Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Soul Random Loco, vamos a continuar y vamos a darle caña a esta aventura Y vamos a ver si no perdemos ninguna vida hoy, que eso sería muy bonito Gente, vamos allá, vamos con el episodio de hoy, let's go Pues vamos allá ahora sí con el episodio, gente, lo dejamos justo aquí Y me iba a ir, pero he dicho, vamos a sacar el Shiny porque va a salir en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Qué mal la cuenta! ¡Qué mal me ha salido! ¡La madre que me parió! Bueno, pues no es Shiny, le está costando salir en esta ruta, no sé por qué motivo, pero está costando No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Vamos a echar uno más y si no vuelvo en otro momento porque... porque no, porque no Porque no es momento de perder el tiempo aquí pudiendo, pues, avanzar de alguna manera, ¿no? Ahora sí, ahora sí, este es el Shiny No, es un... un reygeist Que, por cierto, si sale el legendario Shiny, ¿qué hacemos? Que eso puede pasar, claro Cuidado, puño incremento y bomba fango Cuidado con la tontería, cuidado con la tontería Que las carga el diablo Vamos a irnos y lo que salga antes de salir y ya está, ¿eh? O sea, no... No vamos a liarla más, no vaya a ser... no vaya a ser... no vaya a ser... no vaya a ser... Que me la conozco yo esta ¿En serio? Digo, venga, un último, ni que sea Luego, si no, pues no... no lo apuntamos o tal, pero... No quiere salir el Shiny, ¿eh? La madre que me parió No sé por qué, pero... pero en esta zona el Shiny dice... Oh, mira, yo por aquí no paso Vas a echar un último No puedo evitarlo, perdón, gente No puedo evitarlo, ahora sí, el último Os lo prometo que es el último Pues nada Pues nada, otro croconeo No vamos, 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 no vamos No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos ¿En serio? ¿Para qué quieres hacer esto, amigo? Sinceramente, ¿para qué? Corte Furia, pero si es un acero... roca ¿Estás drogando? No te drogues, amigo Vámonos No ha querido salir, pues no ha querido salir No pasa nada No sé qué tenía que hacer yo ahora No me acuerdo, ¿eh? Totalmente loco O sea... Vamos a montar Aunque podía haber volado al centro el Pokémon La verdad es que yo también parezco mongolito, pero bueno Que se me olvida que el vuelo lo tengo tan pronto Y bueno, que ya... A estos momentos del juego ya hemos avanzado bastante, o sea... ¿Vas a dormir? Sí Digo, a dormir A curar A ver, el equipo no está mal, ¿eh? Tú ves así este equipo y dices... Bueno, muy bien Lo que pasa es que no me convence ni habilidades Ni... ni nada Lo que había atrapado... Valía algo, ¿no? Vibraba, evolucionaba tardísimo Es que la verdad es que... Es que... Vaya mierda de Pokémon tremendo, ¿eh? Habrá que ver el vibraba que evoluciona Ojalá evolucionara algo un tocho Pero... Llegados a este punto, no sé a dónde tengo que ir Creo que tengo una ruta para abajo Pero vamos a ir por aquí Ah, no, por aquí acabo de ir, joder Pero aquí no tengo que ir, ¿no? Es que el Rotom, ¿qué me dice? En la ruta 10 habitan Pokémon de... Prepara las Pokéballs Es verdad En la ruta 10 ¿Es aquí la ruta 10? Sí Pues nuevas capturas, ¿eh? Bueno, de hecho, la primera La primera... ¿Era un... Gurdur? Era un Gurdur Vale, esto evoluciona, ya sabéis, por intercambio Pero yo tengo puesto para que evolucionen O sea, los de intercambio evolucionen por nivel Así que podría ser interesante Pero vamos... Velozbol Tengo tres solo, ¿eh? Pero bueno, Velozbol A ver, teniendo en cuenta que puedo atrapar dos... ¡Eh! ¡Captura crítica! ¡Vamos! ¡Sí! Así, sí, amigos Así, sí Voy a ir mirando ya Mote Vamos a ir mirando Mote ¿Cómo lo llamamos? ¿Hay algún miembro nuevo? ¡Hay un miembro nuevo! ¡Hikari Lutz! ¡Muchas gracias por hacerte miembro! Os recuerdo que podéis hacer miembro Y que... Eh... Tenéis... Mote asegurado ¡Hikari! Ahí va A ver a qué evoluciona Hikari La verdad A ver qué habilidad tiene A lo mejor De momento Nos puede compensar No sé a qué nivel evolucionará Piel Celeste ¡Uf! ¡Ah, no! Vale, no, pensé que era la otra Tipo normal en volador No está mal tampoco, eh No está mal tampoco Gurdur puede ser Interesante Voy a enviarlo a la caja Luego le echamos un vistazo Y habría que ver a qué nivel evoluciona Porque a lo mejor evoluciona el 30, ¿no? O algo así Cuidado el shiny Que puede salir, eh ¿Esto es shiny? No, ¿no? Lo he visto más oscuro Pero... Este ya lo tenemos Así que no valdría tampoco Oye Voy a quitar a Thomas del primero Porque... Es que... Golpe calor No huye Digo, no huye No... No puedo escapar ni queriendo No me dejan huir Voy a último intento Último intento y si no, cambio Voy a tener que amenazar más de vez en cuando Voy a quitarle el primero Porque es que de verdad que no... No va a ningún sitio Voy a poner a... A Juanqui, por ejemplo Cuesta el 30, eso sí, pero bueno Antiparalizador Bueno, está bien Eh, vaya cidra, por favor Eh, había un poco verde Bueno, si es shiny ¿Eso es shiny? ¡Eso es shiny! Lo he visto muy poco verde Duosión Evoluciona tardísimo, ¿no? O sea, tenemos al otro Pero... Este no vale Duosión Duosión ¿Cómo se girben? Duosión Al 41 Bueno, pues... Pues olvídate La verdad Olvídate Pero olvídate bastante Porque en esta isla ¿Hasta qué nivel puedo subir? Ah, bueno, no Espérate, claro Que primero va el otro De momento puedo subir hasta el 39 Así que todavía Imposible Imposible todavía ¿Quieres ponerle un mote a devotion? Hombre, claro Hombre, claro Claro que sí Pues... Oye, voy a ponerle un mote De... Eh... De suscriptor De suscriptor De los últimos siete días Últimos siete días Universo Nacho Le voy a llamar Nacho O... Espérate Le voy a llamar Uninacho No, pero así no Unin... Nacho Por la suscripción Os recuerdo Darle al botón de suscribirse Ojo te puede pasar como esto A ver qué habilidad tiene Aunque esto sí que no nos vale de nada Porque... Punta cero Punta cero no estaba mal, ¿no? O sea Tiene ataques físicos Por todos los lados Madre mía Eh... Enviarlo a la caja del PC Bueno Cuando puedas subir al 41 Este puede evolucionar Bueno, puede ser algo interesante Cidra Una cidra, por favor Aunque ya No tenemos a... Al Joltik Igualmente No me lo ha dado Un Jump Bluff Un Jump Bluff Un Jump Bluff Jump Bluff te corta el paso Bueno Tampoco vamos a llorar con eso Pero, ojo, ¿eh? Muy bien Hemos capturado dos de primeras Lo que pasa que Ahora no tenemos Veloz Ball, ¿no? Bueno, tengo una, ¿no? No tendría para otra ruta No tendría para los dos Pokémon Me he metido sin querer A ver qué más podría haber salido Un Subabat La verdad es que no La verdad es que no nos interesa demasiado Tóxico a un acero Ole tus huevos Tormenta floral a un bicho acero Pero Que... Pero para qué quieres que me quede en el combate Que no entiendo Hay algunos Pokémon que Quieren luchar por luchar Vale, Alma de Cigarde ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Un 10% No se trata de una cifra casual Si quieres conocer toda la importancia que encierra Acude a vernos a la base a Eder Te esperamos en la ruta 16 de Hula Hula La ruta 16 de Hula Hula Eso es aquí, ¿no? No sé dónde estará la ruta 16 Queda un poco Vale Voy a poder tener el 10% de Cigarde God Nos gusta O lo de los árboles Qué pesadilla, eh Qué pesadilla Ya se ha sacado Se ha sacado un... La evolución de Poplio Un Brione La verdad es que... Estoy regular Onda no mala Que hacía exactamente... Ya, se me ha olvidado Diminuye mucho su ataque especial Lanzamiento Vale, ok Es que... Lo demás le va a quitar un poco una mierda A ver cuánto le quita a taladradora No está mal Bueno, vale Tranquilidad No vamos a huir Esos ataques no me preocupan Muertísimo Bien hecho, Juanqui Bien, bien, Juanqui Bien, Juanqui Muy bien Fantástico Nivel 31 para Juanqui Que a lo mejor debería tener otro Ya teniendo en cuenta tal Pero bueno Por los niveles No voy... No voy alto, eh Ni de coña, vamos Espérate que estos Estos del Team Skull Va a haber que luchar contra ellos Vamos a ponernos a... A Rastita De hecho, Juanqui es el único que está alto Los demás De hecho, habría que subirles tal vez Quieren robar la pokeparada Bajo mi frío cadáver A ver... Chesnaut Ok Chesnaut no me mola Por encima Por encima yo soy agua Pero... Podemos meterle paso dimensional Capa mágica Uf, vaya golpe Vaya golpecito Que lucha Dame Ausente Vaya mierda El Chesnaut Tiene ausente Muy bien Muy bien Nivel 28 para Rastita Cuidado Rastita Es que tiene muy buenos ataques Esa es la cosa Vaya paliza te has llevado, amiga O amigo Cada uno que sea lo que quiera ser Vamos allá A luchar Cacturne La verdad es que no tengo nada Abatidoras Nos da un poco igual La verdad Casi, casi, casi Se muere Electro punzada Cuidado Daño, daño, daño Vale, vale Está bien Está bien, amigos Está bien Hasta luego Hasta luego Me da igual perder No caigo en el abismo Pero este cartel Y un gol Empieza en lo mismo Bueno, lo habéis intentado Amigos Está bien intentado Está bien intentado Te doy un premio ¡Motumba! ¿Qué hace de aquí, Cucuy? ¡Eh! ¿Qué vas a estudiar? ¡Ah! ¡Ah! Lo tengo ahí Vale, la cosa es ¿Quieres subir? Sí Aquí creo que es nueva ruta Y podemos Atrapar, ¿eh? No sé si podemos Pico Ruta nueva es Si podemos atrapar Por aquí A ver, he visto que hay un centro Pokémon Me gustaría parar Es la segunda montaña más alta De Alola Todo esto Ha sido los autobuses Me recuerda un poco a A Covadonga Mira, Motumba Toma cinemática, ¿eh? De la liga Pokémon Montaña escarpada Y majestuosa De ahí al fondo Buah Qué pixelada está Se trata del monte La Anakila El monte más alto De toda la región De Alola Es una zona sagrada Lo más cerca Que podrás llegar a estar Del Pokémon legendario Que considera Cada ciudad Sol Solgaleo Vesla a la cima Acuérdate bien Porque allí Acuérdate bien Porque allí Se tendrá lugar La liga Pokémon ¿Y tú tienes que decirme Algo de eso O no? Es la tradición de Alola Los entrenadores Que logran finalizar El recorrido en su lar Han de enfrentarse A los cuatro cajunas En la cima Del monte La Anakila Para alzarse Como campeones Quiero darles Un lavado de cara A nuestras antiguas tradiciones Y al mismo tiempo Darles a conocer Nuestros campeones En todo el mundo ¡Hombre! Vamos a ser campeones Pero de una manera Espectacular Vale Primero de todo Curar Curar Y si puedo comprar Velozbol Compramos aquí Porque me gustaría Ver si hay Ruta aquí Si podemos atrapar Sería Gond La verdad Y de hecho Estoy pensando En subirlos de nivel Porque Estoy viendo Lo que me voy a enfrentar Ahora Y el nivel máximo Es 30 Y no tengo Quitando a Juanky Los demás están Muy bajos Ultrabol Aquí no vende Velozbol ¿Cuál vendía Velozbol Entonces? Porque hay uno Que vendía Velozbol Seguro Aquí vende Drogas Pero no me acuerdo En cuál Bueno Vamos a mirar Vamos a mirar Aquí Podemos atrapar Preparados Gente Se viene Capturita Pim pam pum 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 Hotscrow Oye No evoluciona Pero Hotscrow Me gusta Como Pokémon La verdad Que sí Última Velozbol Está bien Una Dos Tres Vamos A la primera Así sí Gente Así sí Hotscrow Puede ser muy interesante Muy muy interesante Hotscrow Si tiene una habilidad Buah Lo de voladores Eso hubiera sido god ¿Quieres ponerle un mote? Hombre Que quiero ponerle Mote Venga Otro de eso Vamos a poner Pues Estos son Claro Estos todos son De hace nada Voy a poner Cagali Cagali Ahí está Os recuerdo también comentar Que también El siguiente será para comentario A ver A ver Que habilidad Tiene Simple Oh Pensé que simple Era lo de la habilidad Oh Hombre 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 Pues si aprende algo De aumentar Características Uh Puede ser god Una danza dragón O algo así Si ya lo aprende Sería increíble Eh Mira Podría ser esta Volteo cambio Genial habilidad Genial habilidad Esta Ogo eh Los rápidos Del equipo Volteo cambio Y puede el más lento También está bien Antojo era Le vamos a poner Volteo cambio No puede ninguno Que mierda Que mierda A ver Aquí todavía Podríamos atrapar Si sale el shiny Pasa que no tengo Velodol Eso Pasa un Nintendo Y si no Lo Lo apuntamos Para atrapar Bueno Creo que no es shiny Un Rayquaza What Un Rayquaza Déjame huir No me toques las narices Vale Bueno Déjame huir ahora Vaya mierda De ataques Tiene Rayquaza Que barbaridad Vale Pues vámonos Me lo guardo Me lo guardo este Porque puede ser Interesante Me ha visto A través de las piernas Me va a hacer curar Al final A no ser Que se muera De un ataque Chimchar Puede morirse De un ataque Es un nadador Y tiene un chimchar Mala combinación La verdad Te voy a enseñar Lo que es yo Nadar Bueno Pues voy a tener Porque chimchar Es más rápido Que yo Todo porque chimchar Es más rápido Y tengo que mirar Lo de las velozbole A ver dónde narices Afilar Afilar ¿Quién? Ah No 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 Vamos a curar Entonces Y es que claro No Me da miedo A lo que me voy a enfrentar Ahora Que es aquel De la puerta No sé si ahora Ahora mismo Pero Muy probable Me da miedito Vaya a ser Que tenga algo peligroso Y voy a subirlos a todos Al 29 Aquí Bolsa Caramelo raro Pop Cuando haces pop Ya no hay stop Doble golpe No está mal Y doble golpe No es para tanto Nah No No compensa 29 Venga toma A ver si aprende algo Bomba germen Pero bomba germen Es físico ¿No? Está bien Pero no Eso Si lo hubiera aprendido El de arriba Justo Hubiera sido God Muy bien Muy bien Muy bien Así sí Ahora Sí Uy Qué he hecho No he hecho nada No sé Lo he visto Que ha cambiado La pantalla Por un momento Está todo bien ¿No? Sí Ah No 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 Ahora tengo que Bueno Ahora vemos ¡Eh! Hay que ver Señor Royal Pero lo fui Era capitán Pero ya no Vale Vamos a luchar Ahora mismo ¿No? Fuimos en su día Compañeros Cuidado Se viene lucha Lucha encarnizada Ahora mismo Puede ser Complicado Muy fácil La verdad A ver ¿Qué tienes? Lario Bryxen Qué guapo El Shiny Otro Otro starter De fuego Nah Es que Esto es de cachondeo De gente Va a ir a mi lado Vale Escaldar Lo mata Tiene hidro refuerzo Bueno Aumenta la defensa No hay ningún problema Vale Le cura entero Super poción No A lo mejor se muere y todo Si da igual Si da igual Yo estoy atacando por especial Eso sí Rastita ya está Para el arrastre Pero lo de los starters De fuego Shiny Ahora ha hecho el crítico Va a sacar a Inkai Bien Eh ¿Qué tengo yo Para derrotar a Inkai Así bien? A ver qué más tiene Será Este es un mejor Pokémon Su mejor Pokémon Está al 30 No Pensé que le quitaría algo más Cabezazo Zen No debería ser nada Probamos de policía A ver cuánto le quita Pues parecido Le quitará Parecido Vale Pues este Está fuera ya ¿No? ¡Uh! ¡Criticón! Hostia Menos mal Que no me ha quitado mucha vida Me hubiera matado con eso Hay que Inkai Cuidado con eso Apuntado Jaulucha Jaulucha Iba a decir Este el Shiny Hubiera sido espectacular Que es muy bonito Psíquico Y a tomar por culo En teoría Garra metal Oiga Eso va a hacer daño ¿Eh? Uf Casi la mitad de la vida ¿Eh? Me la juego Venga Quieto Bien ¡Va! ¡Ganamos! Muy bien gente Muy bien Así sí amigos Así Sí Así sí Vaya con Kukui Se ha traído a un entrenador Realmente buena Vaya ¿Qué puedo decirte Que no sepas? En perfecto En efecto Eres merecedora De enfrentarte al capitán Que la La Es aquí dentro ¿No? De hecho Uf El dominante de aquí Cuidado Cuidado Creo que va siendo hora De que regrese Bueno, bueno, bueno Vamos a ir para allá Pero Dominante de aquí De eléctrico Que a saber lo que es Claro Hay que ver Tan peculiar como siempre Amigo mío Bienvenida Vale Vamos a curar Y entramos ahora Uf El dominante da Da miedito Es lo único que Que me da realmente Miedo en este juego Los dominantes Totalmente además Puede ser un problema Grande de hecho Los dominantes Todo depende De lo que pueda O no tener Eso sí Los poder Z Hay que utilizarlos Y Yo creo que me gustaría Empezar por Scizor Por si es Atacante especial Si es atacante especial Hemos ganado Grande La batalla La mitad Prácticamente Por hacer onda Anomala Aquí no hay nada Lo pongo ya Es que No sé si vamos a luchar Yo creo que sí Claro Vamos a tener que curar En algún momento otra vez Hola Tú eres el capitán Eh oye ¿Qué piensas de la festiplaza? Me mola Bien, bien Empecemos ¿Cuándo? Aquí y ahora La prueba Básicamente La prueba es invocar Al Pokémon Dominante Para medir tus fuerzas Vale Sonidos Vale Pues hay que llamar Al Bicavolt Activando el prototipo ¿Cómo es activo esto? ¿Qué hacen los tubatas Moverse? Ya viene El Pokémon Dominante Está de camino Viene la prueba oscuras ¿En qué momento Se produce este sonido? Centro Pokémon Uy Menos mal que era la correcta Le he dado la A Vale Un Grooving A ver qué es Rápidas Yo creo que puedo hacer Los poder Z Por cada combate Más rápido que yo Clavo Cañón Vale No me debería quitar mucho Depende de cuántas me dé Obviamente Dos Perfecto Muy bien ¡Olé! En teoría debería morir Con el Hidrovórtice Avisal Debería estar muertísimo ¡Bum! Hasta luego Rápidas Gracias por venir Vale Vaya Mujer Mientras hablábamos Se me ha vuelto a cerrar la puerta Que viene Que viene ¿Con qué relación es este sonido? La Rotom Dex Ahora un Charjaboo A ver qué es A ver qué es Cuidado Un puto Genesect Hostia Qué mal No mola No mola A ver cuánto le quita chispazo Danza Mira Colector Una parálisis así Tontorrona Hombre Luego no vamos a tener tanta suerte Contra el dominante Pero bueno Claro que es acero No había caído He pensado solo en el bicho Pero bueno Para lo que le ha servido Para absolutamente montones de nada Bien Hasta luego Genesect Muy bien Legendario había salido Nivel 30 para la rastita Muy bien Has estado estupenda Vale Se ha vuelto a cerrar Bien el Pokémon dominante Falta una pregunta más ¿No? Y luego el dominante Que viene Que viene Seguridad bajada Al 50% ¿A quién pertenece este grito? Pues a Charjabug Se acaba de salir Y de hecho Ahora es otro Uf Se viene dominante En el siguiente A ver qué es ahora Ah muy bien Ahora un puñetero Suicun Genesect Rápidas Genesect Suicun Está bien Bomba fango Lo malo es que no me va a dejar cambiar ¿Será eso justo la meta de la vida? No tiene pinta ¿No? No tenía pinta No Bomba fango Joder Lo malo es que voy a empezar Así el combate ¿Me curará? No creo ¿No? Veremos Joder Es que cambiar contra el dominante De primeras Es una faena Lo has hecho genial Estás perdiendo No estás perdiendo facultades Venga Va Va Se viene Se ha acercado mucho Se viene Última pregunta Respóndan a la siguiente Abrir a por ¿Qué aparece cuando suena esta música? El dominante Y va a sonar ahora mismo Ha venido ya hasta aquí el Pokémon dominante Uf, se viene gente Se viene pelea dramática ¡Mimikyu! Que va a ser el dominante el siguiente Si no me equivoco ¿Me habrá curado? No creo ¿No? No Me cago en Vale Va a llamar ahora mismo ¿No? ¡No! No me lo puedo creer Pensé que iba a llamar 100% ¿Eh? Giga drenado Buah ¡Qué mierda! Buah No puede ser ¡Qué cagada! Esperaba que iba a llamar Llama después Ese no pierde el turno Puto Axorus La madre que me parió Cabezazo Zen Vale No me haga retroceder Golpe crítico Agua lodosa Agua lodosa solo me da a mí, ¿no? A mi Mikyu no Ajá Sustituto de mi Mikyu Le pega Agua lodosa de nuevo Tiene electromotor No me lo puedo creer ¿Eso qué hacía? Ah, copia el ataque Doble agua lodosa No me afecta porque está en el sustituto ¿Qué cojones? Dos turnos tirados a la maldita basura Bueno, y tres Pero le voy a estar tres turnos sin atacar Bien Ha fallado por lo menos Algo es Resplandor Bien 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 Volvió a fallar Le romperemos el sustituto Vale Por si lo vuelve a hacer Muy bien Muy bien Tiene electromotor Axorus, ¿eh? Buah, molaría un Axorus, ¿eh? Molaría bastante He hecho crítico Voy a seguir otra vez Todavía puede ponerse el sustituto Así que Muy bien Si se le aguanta muy bien a estos dos, ¿eh? Vale Diría que ya no puede hacer el sustituto Así que en teoría debería morir ahora mismo Debería morir Oh, fallaron los dos Oh, y un PS No me lo puedo creer Nada Vale Vale, menos mal que no ha fallado, ¿eh? Si hubiera fallado Me hubiera complicado porque quiero cambiar ahora Hemos perdido una vida, ¿eh? Por tonto, la verdad Por tonto, no Por tontísimo Por tontísimo Pero por tonto Pero por tonto a las tres TecnoShock ¡Ay! Tenía poder Z, ¿no? No me quita tanto TecnoShock ¡Briticón! ¿De qué tenía el poder Z aquí? De planta Otro TecnoShock Bien Bueno Hemos perdido una vida Pero dominante he hecho Y era mi Mikio y Axorus Con uno que le entró motor Susituto Miren más que estaba Seasor Que aguantaba muy bien Volvió la luz Dame Dame el cristal Z Dámelo Cris Lario ¡Qué bien lo has hecho, capitán! Podemos subsanarla Con la ayuda de Charjabuga, de hecho Ahí lo tenemos El Electrostal Z, gente Bien ¡Sí, señor! Ahora explícame cómo es el baile Muchas gracias por todo Muchas de nada Sí, hemos ganado Perfecto Enhorabuena ¿No me daban un MT ahora o qué? Lo has hecho muy bien, Cris Mira qué sonrisa se le pone Todo está genial ¡Uh! El Metalhostal Z Nos gusta Nos gusta también Vaya, ¿quién será? ¿Por qué tiene una máscara de Royal? Al Parque Malí Al Parque Malí Y ahora conocemos a Guzmán allí ¡Ahí sí! Pues ahora sí que sí, gente Muchas gracias por haberme visto el episodio Espero que os haya gustado Deja tu like Y suscríbete Y no te pierdas ningún episodio Que los tienes todos aquí Mañana mismo Un nuevo vídeo Así que, gente Nos vemos ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Bye, bye, bye ¡Thao, chao!